78 puntos con 78 puntos gana este pequeño concurso de baile Adrián y Fernanda fuerte, el aplauso para ellos el segundo lugar, Diego y Yasmin con 71 puntos aquí Adrián Jiménez les hace entrega el dinero en efectivo y la botella felicidades muchachos la vota de la viva por favor